Para mí la calidad de vida es esto No son mamadas o son, ala, ir a pasear con los amigos de noche de fiesta y pasarlo bien en una discoteca y estar ahí riendo y de diversión a tope, para mí eso no es Para mí esto es lujo Estar en casa con una buena película de persecuciones en coche Mucha gente dirá, uff, qué patético, míralo, es un perdedor porque está ahí en su casa solo viendo una película de acción de persecuciones en coche mientras el vecino, el idiota del vecino practica con la flauta y tiene a los gatos en los pies pero yo no lo veo así, yo no lo veo así Puto vecino, gripollas A mí por ejemplo todo lo que hace Adrián Urgarder y Alex González me flipan porque son unos actores muy buenos Alex González, a lo mejor, yo no sé si es buen actor, pero él los morros que pone y Adrián Urgarder, los morros Yo no estoy diciendo si aquí hay talento o no hay talento Yo no, yo no, yo no, yo no A mí lo que me importa es si hay buenos morros y si saben manejar bien los morros en los besos cuando hacen Yo Alex González, por ejemplo, yo no voy a su puerta a tocar Hola, ¿me puedes enseñar los Goyas que tienes? O los premios de Cannes Espinas de Oro O Oscars O dame un premio de la MTV Award A mí eso no me importa